Hola a todos, en este primer video vamos a hacer un análisis de la consola RetroDuo En esta consola puedes jugar juegos de Nintendo y Super Nintendo como acá dice en la caja Es compatible a la vez con juegos de Sega Genesis, con un adaptador que claramente yo no tengo porque se compra por separado Y en la parte trasera nos muestra que tiene Tiene un adaptador de 5 voltios, salida de video compuesto, ventilaciones de aire, puerto de dos controles y dos ranuras para juegos de Nintendo y Super Nintendo Acá dice unas características Ahorra espacio, puerta de cartucho reforzada, soporte inferior deslizante Compatible con la mayoría de títulos japoneses, compatibles con los mandos originales De 16 bits Diseño elegante, peso más ligero, el paquete incluye lo que acabo de decir Sistema RetroDuo, dos controles, cable... esos cables Adaptador y manual de instrucciones La RetroDuo es ligeramente más pequeña que todos los modelos de Super Nintendo y Nintendo Midiendo 25 cm de largo y 30 cm de ancho A pesar de contar con la ranura adicional, notaremos que pesa menos debido al material del que está hecho Ahora vamos a abrir la consola para verla más detallada Permiso Permiso Contiene los manuales La consola Acá tiene la entrada para cartuchos de Nintendo y la entrada para cartuchos de Super Nintendo Los dos mandos, los cables y el cargador Y bueno, ahora vamos con la parte de cómo instalar la consola Siendo difícil hacerlo con una mano Pero vamos viendo Ponemos los cables Después damos paso para conectarlo al televisor Y solo falta el cargador No les recomiendo mucho usar los controles de la RetroDuo Porque son muy tardíos al responder Y cuesta mucho marcar la cruceta Bueno, se lo conectamos Y renovo la tele Vamos a ver Ahí está Lo que les recomiendo es que usen un mando de la Nintendo Porque son mejores Y eso Responden demasiado tarde Tenis que marcar muy fuerte Y eso Los conectores para los controles Así como las entradas para la fuente de alimentación Y los cables de video Son perfectamente funcionales Todos sus controles de Super Nintendo Y cables antiguos Deberían de funcionar sin problemas Los conectores para los controles Así como las entradas para la fuente de alimentación Y los cables de video Son perfectamente funcionales Todos sus controles de Super Nintendo Y cables antiguos Deberían de funcionar sin problemas El material del que está hecho La RetroDuo Es brillante Y se semeja a la lata Lo cual no queda muy estético Pero no deja de cumplir su función principal como clon Los controles de NES No son compatibles con esta Sin embargo Los de Super Nintendo Se encargarán de cumplir su función La RetroDuo Además de contar con los cables RSA Propios de las versiones americanas y europeas De la Nintendo Y todas las de la Super Nintendo Trae consigo una conexión para cable RF Que era usado por la Famicom O Nintendo Japonesa Adiós